¡Gracias! 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 Acabo de poner mi reloj Para estar aquí voy contando 5 horas Aquí la gente es el que quedo, ¿cómo? O sea, ¿a qué me trajiste aquí chingado? ¿Señores, cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están la gente de Honduras que perdió ayer? A ver, imagínate Todo el mundo viene así de Ah, es como el chingado, ¿no? ¡Ganó Guatemala! Qué chingón se siente que ganan unos Y nosotros nomás vengo a la peli así de